¡Aquí está! ¿Qué no? ¿De quién vas? ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Pumba! 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 ¿Qué no? ¿Qué juegues tú con ellos? ¡Hombre! ¡Vamos! ¡No puedo con el rabo y tú mandándome jugar! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Vente aquí! ¡Pumba! ¡Vamos! 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 ¡Pumba! ¡Todos! ¡Vamos, hombre! ¡Pumba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Sí, ahora toma esto. Cinco. ¿Cuántos han de quedar no? Es que me he quedado fónica, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, venga! A ver, que te equivocas, visite. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy para casa porque la puedo tomar. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!